Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y os traigo otra ubicación de las letras Hoy nos tenemos que venir hasta Ribera Repipi, vale? Vamos a ir saltando Y en Ribera Repipi vamos a encontrar otra de las ubicaciones de las letras, vale? Creo que es la T No estoy muy seguro tampoco, sabéis? O sea, ahora mismo no estoy muy seguro Pero creo que es la T La vamos a encontrar encima de una señal, vale? Hay una pequeña fuente, lo vais a ver ahora en cuanto lleguemos Y está justo encima, ya sabéis que para conseguir estas letras Tenéis que hacer como con las estrellas Que tenéis que mantener pulsada en la E Para buscarla Nos tenemos que venir hacia aquí Creo que viene más gente, no? Es encima de esta fuente, encima de esta Como lo estáis viendo Ahí está la F Caemos justo encima Y no la cogemos porque somos tontitos, pero bueno Sería la F, chicos La tenemos aquí, vale? O sea, es justo en la zona Donde estamos En Ribera Repipi En la última casa Y nada, espero que os haya servido Por cierto, eso que estoy viendo ahí Es como una nueva cueva y demás Que hay un montón de cosas nuevas y tal Y espero seguir pues encontrando las siguientes letras Y así las puedo ir trayendo Nos vemos Vamos